Estamos con otra votante, Paula Ibarra, y quería que me cuentes cuáles son tus sensaciones y tus emociones en el día de hoy, otra elección más. Y sí, que hay otra elección más y que llevamos más allá más para adelante porque ya la vida es nosotros los pobres, somos los dos únicos dos y no tenemos familia, no tenemos nada y queremos estar pasando mejor los años que tenemos. Por eso estoy conforme con esta elección y esperemos que ganemos. ¿Cómo sentiste las elecciones de las PASO? Y mal porque no nos alcanza para nada, la jubilación que cobramos no es mucha y a veces no nos alcanza para los remedios, lo principal, y así andamos a las disparadas y eso que a veces el doctor no me cobra la consulta. Ahora tengo este brazo estropeado que no sé si me tienen que operar y no tengo plata para pagar. ¿Los jubilados son los más afectados? Los más afectados somos los jubilados, sí, la verdad que sí. Por eso yo ruego que cambiemos de presidente porque ya no damos más allá. No es por otra cosa, pero para nosotros los pobres no es. ¿Vos ves que la situación del país es crítica? Sí, va, crítica va, muy crítica va, muy crítica va, porque uno la jubilación mínima viste que no hay nada. Salí del banco y salí a pagar las cuantitas que debí y compré un, no sé si alcanza, compré un kilo de carne y ya está. Así que no hay para vivir. Bueno, así que vos palpás y sentís así las elecciones y creés que puede haber un cambio. Creo que hay un cambio, espero que haya un cambio todo lo más pronto que pueda, porque yo de mi parte a este presidente que está no lo quiero. No lo quiero porque no podemos vivir. Él está para el rico únicamente, para el pobre no, porque de que entró empezó a mentir, a mentir, que íbamos a estar a cero, que íbamos a ir bien, que íbamos a ir bien. Está completamente mal. No bajó nada, al contrario, ahora nomás ya subió los dólares. Nosotros no tenemos dólares, pero sube el dólar, sube la nasta y la comida. ¿Qué hacemos? La leche es una vergüenza lo que vale una cajita de leche, que es lo que más necesitamos nosotros. Y a veces tenemos que andar ahí juntando las moneditas. Yo, de mi parte, quiero que se vaya este presidente. Bueno, Paula, muchas gracias por tus palabras. Bueno, gracias igualmente.